Buenos días, bellezas, buenos días para mí, no sé para ustedes, pero bueno, hoy es viernes y estoy comenzando este video porque hoy es día de limpieza Tengo el closet, la ropa sucia y el otro cuarto de la bebé, o sea, he hecho un desastre Aquí son las 9.14 de la mañana, estoy haciendo arepas para desayunar, aquí está mi princesa Alice, saluda a mi vida Miren, hay un desastre, todo está desastroso y yo todas las mañanas le pongo a Alice películas de Disney Entonces, nada, vamos a comenzar Mientras están haciendo las arepas, que esto es un tos de arepa, voy a sacar ropa para lavar Miren cómo está este cuarto de, horrible, estas cajas, ahí está la pañalera, estas cajas las tengo ahí porque ayer estaba grabando un reel digital De productos que me envían las marcas y tal, entonces, bueno, ahí tengo eso, no las quité y hay zapatos por ahí Miren, o sea, hola, de verdad, de verdad, a mí que me dé vergüenza Pero bueno, esto no siempre pasa, nosotros siempre mantenemos la casa entre la semana limpia Pero bueno, ahorita hay desastre, no sé por qué Y eso que ayer limpié afuera, o sea, barrí, pase coleto Y eso que ayer limpié afuera, o sea, aspiré, pase coleto Y bueno, lo que no he hecho es el closet, miren esto ¡Ay, no! Hola, ahorita estoy secando una cobija que metí a lavar ayer en la noche Y no se seca muy bien porque es bastante como gruesa Entonces, mientras eso se termina de secar, voy a meter a lavar esto Y yo lo que hago, yo no complico tanto, hay gente que lo hace como rosado con rosado, verde con verde, amarillo con amarillo Yo no, yo hago como que lo clarito, lo oscuro y así Este es el jabón que yo uso, este lo compramos en Costco Este es el soy sander, nos encanta demasiado y rinda muchísimo Este también lo compramos en Costco Y este es el jabón de la gordita ¿Qué pasó, mi princesa? Aquí está con vos Ya desayunamos, no les grabé porque Edison se encargó de rellenarla y eso Porque bueno, Alice estaba un poquito llorona porque quería que la durmiera Cuando tiene sueños se pone como así, de que quiere que la cargue para que la duerma Entonces, bueno, hay otras veces que sí se verá una sorra y hay otras que no Entonces, nada, ya recogí todo lo que estaba, que utilizamos También lo que estaba aquí ya de ayer Y ahora me voy a poner a fregar lo de hoy ¡Suscríbete! 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 se despertó y este nadie limpia todo como la superficie también limpie el mueble donde está el televisor ya barry y nosotros tenemos aspiradora que de hecho que vamos comprar otra porque ya tiene como bastante tiempo y está como es como muy pesada y así entonces queremos que queremos cambiarla pero barry porque la tiradora hace muchísimo ruido y obviamente no quería que alis despertada ya está despierto desde el muestre está viendo al techo entonces voy a aprovechar de pasar con leto para seguir que sí con los cuartos todavía no sé si voy a empezar con el cuarto de alis que es donde está toda la ropa que hemos lavado y todo eso o mi clóset yo creo que con el cuarto y ya lo último este es el que últimamente hemos estado comprando porque nosotros compramos creo que es fabuloso pero por alguna razón no lo estamos consiguiendo en el supermercado y creo que como que salió un comunicado de que tenía químicos y sustancias tóxicas y así entonces no sé si será verdad o mentira no sé pero bueno no conseguimos así que compramos este y huele súper rico es bastante fuerte así que no no lo ponemos como demasiado al agua y por ende dura muchísimo en esta princesa hermosa mi patica piciosa pausa publicitaria porque esta princesa quiere comer ya está pegando gritos entonces bueno todavía no he pasado coleta estaba haciendo ahorita algo en la computadora de una marca entonces bueno saluda mi princesa saluda voy a poner otra vez la película intensamente porque la había parado para que ella se durmiera y eso y ahora la voy a poner otra vez mientras le doy pechito ya estamos en el en el closet Alice está aquí todavía está dormida ahorita se estaba como medio despertando pero ahí está tranquilita voy a el closet porque les había dicho que iba a empezar primero con aquel cuarto pero no tiene sentido que allá voy a doblar ropa guinder y todo eso entonces cuando la traiga para acá esto va a ser un desastre igual entonces prefiero dejar todo esto limpio y ya luego cuando pase la ropa todo está miren esto está hecho un desastre aquí es donde tengo las pijamas ya les voy a subir más aquí es donde tengo las pijamas y lo que les digo es que necesito de verdad comprar más de estos más como organizadores no se funcionan esto porque ya en esto no ya en este no me cabe pero como unos días ahí arreglado pero ya después llegó me quito todo y listo entonces necesito comprar más porque aquí no hay como gavetas y no me gusta ver de verdad la ropa o sea me causan Ya tengo la cesta de las pijamas listas Lo que hice fue que las pijamas de verano Las puse en un closet que hay en el otro baño Que ese baño realmente casi ni se usa Y eso ahí hay un espacio que nadie está usando Entonces bueno, para que me quedara más espacio Para acá, porque miren, como pueden ver Ya está demasiado full y este es solo como en las de invierno Y bueno, ya ahora lo que voy a hacer Es arreglar la ropa de... Para que... Baño listo y baño listo Al finalizar voy a prender esta velita porque amo las velas También tengo una en la sala y una aquí en el cuarto Entonces, nada, ya nos queda nada más el otro cuarto Y Alice sigue dormida Mírenla, ahí está Demasiado hermoso, se porta súper bien Entonces, nada, vámonos al otro cuarto Ya me está dando flojera, pero bueno, no importa También vine al otro cuarto Y esto de verdad sí es el cuarto del desastre O sea, me avergüenza con ustedes mostrarles todo esto Pero aquí somos reales, mami Miren Por Dios Por Dios Miren este en el piso Estas son medias Este es el closet de Alice Allá está Alice, la pañalera Esto lo tengo aquí tendido Porque... Este cuando... Cuando la baño Lo guindo ahí así ya Pero eso es en la noche Entonces, yo en vez de guindarlo como en un... Este... En un gancho y tal No, yo lo guindo ahí y ya Yo me voy a dormir Pero bueno, eso lo voy a lavar Y nada, ya solo nos falta estudiar Llevo bastante adelantado Se sigue viendo como demasiado montón Es porque tengo aquí cobijas Pero una vez que quite eso Ya estoy casi lista Ya llevé toda la ropa que es de guindar Y este me falta que sí Esta pijama, las medias y así ya Y ahorita estoy doblando Y bueno, guindando la ropa de Alice Que también la había lavado el otro día Y no la había arreglado Entonces, bueno Ya casi, casi terminamos Ya terminé este cuarto Y yo creo que ya terminé por fin De limpiar todo Este... Aquí quiero poner... Aquí Quiero poner un cuadro Porque no me gusta cómo se ve eso Esta cama va a estar ahí como provisionalmente Esta era porque mi mamá vino a visitarme Pero creo que la vamos a bajar No sé O la vamos como a subir No sé Este... Porque igual este cuarto de Alice No lo voy a utilizar ahorita Aquí solo tengo que decir su ropa y eso Y este aro también lo quiero quitar de ahí Pero no sé Pero bueno La cosa es que ya quedó limpio Ya metí también a lavar la ropa de Alice Ya no tiene nada en su cestica Y nada a prender las velas Bueno bellezas Este video ha llegado hasta aquí Espero les haya gustado muchísimo Lo hayan disfrutado Y sobre todo Sobre todo Se hayan motivado a limpiar Y a tener su casita limpia Porque no hay nada más delicioso Que sentir tu casa Y ver tu casa totalmente limpia Por lo menos a mí me estresa demasiado Ver el desorden El desastre La suciedad Entonces bueno Hoy es viernes Y quería comenzar el día mañana sábado Con la casa totalmente limpia Me gusta muchísimo Que huele rico Que se sienta rico Entonces bueno No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita de notificación Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Y seguirme en mis redes Que por aquí te la voy a dejar Bye Bye